Últimas cuatro noticias más destacadas de Estados Unidos y del mundo. Donald Trump finalmente parece estar listo para poner en marcha su campaña para las elecciones presidenciales de 2024 este fin de semana con dos apariciones públicas en el espacio de un día. Mis patriotas, este fin de semana podría ser clave para que el titán demuestre con berraquera que todavía tiene el fuego para embarcarse en otra campaña presidencial agotadora, pero necesitada para corregir este país, así como para demostrar que sigue siendo la figura principal de facto del Partido Republicano. El sábado, el expresidente estará en New Hampshire, el primer estado con primarias en la nación, para hablar en la reunión anual del Partido Republicano Estatal en Salem. Horas más tarde, Trump se dirigirá a Carolina del Sur, otro estado crucial para la votación anticipada, para su primer mitin oficial de su última campaña presidencial. Aunque, Trump aún tiene que lanzar formalmente su campaña, ya ha indicado que tiene la intención de postularse en una plataforma que se centra en los temas de seguridad fronteriza, recuperación económica y ley y orden. Trump ha expresado abiertamente su apoyo a las políticas conservadoras, y su retórica ha resonado entre muchos de sus seguidores. Su campaña promete ser competitiva, aunque todavía es bastante temprano en el ciclo de elecciones presidenciales, permítanme decirles que, Donald Trump es el único candidato serio que ha declarado oficialmente su intención de postularse para, presidente en 2024. Ha indicado que está listo para aprovechar el progreso que logró durante su primer mandato, y espera asumir el manto de líder de los Estados Unidos una vez más. En los próximos meses, es probable que otros contendientes entren en la carrera, pero a partir de ahora, Trump se erige como el único candidato serio a la presidencia. A medida que se acerca la elección, será importante monitorear de cerca el panorama político en evolución y los diversos contendientes que, ingresan a la carrera para garantizar que la elección refleje la voluntad del pueblo estadounidense. Queda por ver cómo responderán los otros candidatos a la entrada de Trump en la carrera, pero está claro que tiene la intención de ser un jugador importante de aquí en adelante hasta la presidencia en 2024. Mis amigos, Trump ya comenzó a construir la infraestructura para una carrera presidencial, con varias figuras políticas y asesores uniéndose a su equipo. También ha iniciado un PAC, Comité de Acción Política, para financiar su campaña y apoyar a candidatos de ideas afines. Esta segunda noticia, mis patriotas te contamos que, el FBA le manda regaño al presidente Joe Biden y a Donald Trump, deben ser conscientes de las reglas sobre información clasificada. El director del FBA, Christopher Wray, ha recriminado a quienes tienen acceso a material confidencial que deberían ser más conscientes de las normas. Después de que, más allá de Donald Trump, en las últimas semanas se haya revelado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el exvicepresidente Mike Pence tenían en sus residencias privadas este tipo de información. Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, Marek Garland, ha preferido no hacer declaraciones sobre las investigaciones que están en curso tras el hallazgo de este tipo de material clasificado en las residencias privadas del presidente Biden y su antecesor, Donald Trump. Garland se ha limitado a señalar que los encargados de las mismas son buenos conocedores del Departamento de Justicia y que confía de pleno en que sabrán resolver estos asuntos siguiendo las más altas tradiciones del Departamento. Si bien Garland ha nombrado a Jack Smith como asesor especial para investigar el uso de información clasificada por parte de Trump y a Robert for para hacer lo propio con los documentos que se le hallaron a Biden, por el momento sí designará a otra persona para el caso del exvicepresidente Pence. Los documentos clasificados de Pence aseguró un abogado del exfuncionario del gobierno de Donald Trump le dijo, al medio que el FBI solicitó recoger los documentos con marcas clasificadas en la casa de él, es vicepresidente la semana pasada y se los entregó al FBI. Pence nos informó hoy sobre los documentos clasificados que se encontraron en su casa en Indiana, dijo el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, en un comunicado. Hasta el momento, no se sabe qué información contienen los documentos o el nivel de confidencialidad que se les habría asignado, por lo cual el FBI y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia iniciaron una exhaustiva revisión de los documentos para conocer cómo terminaron en la casa de Pence en Indiana. Los documentos clasificados de Biden. Un primer lote de 10 documentos que le encontraron al presidente, Joe Biden, incluía memorandos de inteligencia y otros materiales relativos a Irán, Ucrania y Reino Unido. Los papeles estaban fechados entre 2013 y 2016, y se mezclaban con documentos de la familia Biden, incluidos detalles sobre los preparativos del funeral del fallecido hijo del presidente, Bob. Un segundo lote de documentos clasificados fue localizado en un lugar separado del centro Pan-Badden para la diplomacia y el compromiso global en Washington. No sé lo que hay en los documentos, dijo el presidente. Mis abogados me han sugerido, no pregunte qué documentos eran. He entregado las cajas, ellos han entregado las cajas a los archivos nacionales y estamos cooperando plenamente, cooperando plenamente con la revisión, que espero que termine pronto, y habrá más detalles en ese momento. Tercera noticia. Se destapó un escándalo de corrupción en Ucrania, mis amigos. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que la destitución de varios funcionarios ucranianos esta, semana tras cargos de corrupción envía una señal muy fuerte. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, los funcionarios estadounidenses han observado con cierta ansiedad como miles de millones de dólares. Estadounidenses ingresaban al país, muy conscientes de la historia de corrupción política de Kiev y temiendo que la ayuda pudiera ser desviada para beneficio personal. La destitución de varios altos funcionarios del gobierno de Ucrania el martes tras acusaciones de corrupción gubernamental ha dado a esas preocupaciones una nueva urgencia. Aunque los funcionarios estadounidenses y europeos dicen que no hay pruebas de que se haya robado la ayuda a Ucrania, incluso la percepción de fraude amenazaría el apoyo político para la asistencia continua en tiempos de guerra y para el esfuerzo de reconstrucción de la posguerra que prevén los funcionarios occidentales. Las acusaciones incluían informes de que el ejército de Ucrania había acordado pagar precios inflados por los alimentos destinados a sus tropas. Un fiscal general adjunto fue despedido por supuestamente pedir prestado el Mercedes de un oligarca para viajar a España de vacaciones y un asistente presidencial acusado de apoderarse de un Chevrolet Tahoe donado para ayudar con las evacuaciones fue expulsado. Cuarta noticia. A medida que el río Colorado se encoge, Washington se prepara para propagar el dolor. Amigos, no se espera que los siete estados que dependen del río para obtener agua lleguen a un acuerdo sobre los recortes. Parece que la administración Biden tendrá que imponer reducciones. Es poco probable que los siete estados que dependen del agua del río Colorado, cada vez más pequeño, acepten hacer voluntariamente reducciones profundas en su uso del agua, dicen los negociadores, lo que obligaría al gobierno federal a imponer cortes por primera vez en el suministro de agua durante 40 millones de estadounidenses. El Departamento del Interior había pedido a los estados que presentaran voluntariamente un plan antes del 31 de enero para cortar colectivamente la cantidad de agua que extraen del Colorado. La demanda de esos recortes, en una escala sin paralelo en la historia de Estados Unidos, fue impulsada por las caídas abruptas en el lago Mead y el lago Pau, que proporcionan agua y electricidad a Arizona, Nevada y el sur de California. La sequía, el cambio climático y el crecimiento de la población han provocado que los niveles de agua en los lagos se desplomen. Y tú mi amigo, regálame tu comentario, activa la campanita y te deseo mil bendiciones de parte de Dios para ti y familia.